Muy buenas noches queridos hermanos, estamos nuevamente con ustedes para compartir este día, este tema, esta frase que quisimos tomar de la Palabra de Dios, inspirada por muchos también que sin duda plasman en esta Palabra como un sentimiento pues muy humano, pero que a la vez si es bien aprovechado, si es bien discernido, por así decirlo, podemos nosotros voltear nuestra mirada a Dios. Es normal tener miedo, pero también es de hijos de Dios, es de personas de fe voltearlo a ver a Él, escuchar Su Palabra y poder sentir también el consuelo y la fortaleza. El día de hoy nos acompaña la madre Lupita Lara, ya muchos la conocen, la madre Mariana que también el día de hoy interpretará para nosotros este canto que nos ayudará a introducirnos en este tema del día de hoy y pues sobre todo hermanos les pedimos que ustedes tengan su Biblia a la mano, si por ahí la tienen, para que podamos a la luz de la Palabra continuar estas reflexiones de no tengas miedo. Vamos a iniciar con el Salmo 84 a manera de oración y con un canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y cuánto. Amén. ¿Qué más puedo esperar si estoy contigo, Señor? ¿Qué más puedo esperar si estoy contigo, Señor? ¿Qué más puedo esperar si estoy contigo, Señor? Del Salmo 84 Cuán hermoso es tu santuario, Señor todopoderoso, con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aun el gorrión y la golondrina hayan lugar en tus altares, donde hacerles unido a sus polluelos. Oh, Señor todopoderoso, Rey mío y Dios mío, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda. Los que desean peregrinar hasta tu monte, cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirá en manantial, y aun la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sion verán al Dios supremo. Señor, Dios todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como Rey. Más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha. Nada bueno les niega. Señor, Señor todopoderoso, felices los que en ti confían. Nunca nadie más que tú llenó mi corazón. Te amo tanto que jamás me apartaré de ti. Porque tú eres la razón de mi existir. Porque tú eres la razón de mi existir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, como pudieron ver, ¿verdad?, en la propaganda, en la promoción de este programa, hoy vamos a meditar sobre esta frase que dice, no te apartes de mí. Y pues, bueno, nosotros sabemos que siempre la experiencia humana del miedo va a ser algo muy natural en algún momento, y sobre todo porque, pues, si ya tenemos toda una serie de experiencias pasadas o de la niñez, pues, siempre cuando se presenta algo que nos pone en esas situaciones límites, claro que nos despierta, ¿verdad?, tal vez esos recuerdos o esos miedos que tenemos. Pero nosotros, a la luz de la palabra, a la luz de nuestra fe, sabemos que ese miedo, pues, no es parte de nosotros. Lo que sí es parte de nosotros, de nuestra naturaleza, es ser personas de fe. Y eso es lo que nos va a ayudar a poder superar esos miedos y hasta llegar a un momento dado a desaparecerlos de nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, recurrimos a muchas ayudas, este, psicología y libros que sin duda nos darán algunas pistas. Pero, ¿quién puede realmente sanar nuestra mente y nuestro corazón de esos miedos? Pues, solamente Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues, nosotros no podemos decirlo, ¿verdad? Es una experiencia personal. La fe es una experiencia personal. Y esta frase de, no te apartes de mí, pues, sin duda que va a ser eso, o sea, tener la certeza de que Él está con nosotros, ¿no? La fe. Muy bien. Y, precisamente, recordamos el texto base, que es de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9, para que lo sigamos teniendo presente, meditando, y dos versículos que va a guiar esta reflexión que nos va a compartir la Madre Lupita Lara, que son el versículo 7 y 8, de donde brota este tema, esta frase de, no te apartes de mí. Nos dice la palabra de Dios, versículo 7. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que te ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, el hincapié, como podemos ver, es, cumple la ley, cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien. Repite lo que dice el libro de la ley, medita en él de día y noche, es decir, cúmple mi voluntad, quédate conmigo, no te apartes de mí, porque yo soy quien ilumina tu vida, quien te dirige, y aquel que te va a dar aquello que tú necesitas. Así es, yo creo que el tiempo es muy propicio, uno por la pandemia, verdad, que bueno, siempre estamos arriba, abajo, y ya uno no sabe de dónde van a llegar las sorpresas. Y por otro lado, pues este tiempo de cuaresma, siempre el tiempo de cuaresma es un tiempo de camino. Un camino que se emprende de la mano de Dios, verdad, desde el miércoles de ceniza, preparándonos a la Pascua. Y en este camino, pues siempre hay como estos momentos, ¿no? Yo siempre comparo el camino de la cuaresma con la vida. Uno nace, va creciendo, va siendo consciente, y pues dirían por ahí, los golpes también de la vida se hacen sentir, ¿verdad? Los dolores, a veces cuando se es pequeño, uno quiere ser joven para ya, este, decidir, pero no se ve las sorpresas que tiene la juventud también. Y después se dice, no, ya que tengo una vida estable, ¿no? Aquellos que Dios ha llamado al matrimonio, pues dirán, ya que me case, que tenga mis hijos, y después dicen, ay, Dios mío, ¿verdad? Otras dificultades en el entorno familiar, este, todos, ¿verdad? ¿Quién más, quién menos? De una u otra manera, vivimos sorpresas que nos llegan a la vida, y que a veces uno nunca se hubiese imaginado estar en tal o cual situación. Pero es cierto que todos buscamos, vemos, ¿verdad?, a todos lados buscando dónde puede estar la solución. Y el Salmo 84, que es muy bello, ojalá que después ustedes puedan volver, ¿verdad? De tarea, de tarea. Sí, que lo vuelvan a leer, que sea como una oración, no sé, al amanecer o al anochecer, ¿verdad? Sobre todo, yo quisiera puntualizar que hay una parte que dice, ¿verdad?, lo único que anhelo es estar en tus atrios. Es decir, en Dios tenemos una certeza, no significa que no vamos a tener dificultades o pruebas, sino que con Dios tendremos la luz para poder encontrar las soluciones, el consuelo también para poder superar, a lo mejor, los momentos duros, difíciles, que la vida misma está trayendo a cada uno de nosotros. Y, sobre todo, es muy bello cuando dice, cuando pases por el valle de las lágrimas, Dios convertirá esas lágrimas en bendición. Amén, qué hermoso. A mí me encantó, ¿verdad?, este versículo, estos versículos 10, 11, 12, y al final del Salmo termina diciendo, si tú quieres ser feliz, escucha a Dios, ¿verdad? Y es precisamente este tema, ¿verdad?, no te apartes de mí, como lo va encabezando ya el libro de Josué en este texto que se ha estado meditando, de no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si tu certeza, este, como bien dice, tienes firmeza y valor en escuchar la palabra, porque hay que decir, ¿eh?, que hay personas que no quieren escuchar la palabra, porque dicen, es que yo ya sé lo que Dios me va a decir, entonces mejor no lo compromete. Y me compromete, entonces mejor me hago oído sordo, ¿verdad?, entonces, ¿no?, es bueno, este, escuchar siempre a Dios, porque aunque a veces pueda representar un reto para nuestra manera de pensar, de vivir las decisiones que tiene delante nuestra vida, hay que tener la confianza que en Dios el camino es más llevadero, y el Señor va dando luces también para ir solucionando las cosas que a diario vamos viviendo. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la experiencia, sepa, aquí, porque estoy viendo a las hermanas, equipo de producción, hace unos cuantos ayeres solamente, y yo recuerdo que entre nosotros luego decíamos, no, hay que escuchar mucho la palabra de Dios, porque luego Dios te va a pedir mucho. Pero yo me quedaba en ese interrogante, ¿qué es lo más que te puede pedir Dios? Y alguien decía, pues, la vida, y yo digo, pero ¿y no se la estamos dando? Pero esto no solamente es para la vida misionera, vida religiosa, no, en la vida vocacional de cada uno de ustedes, de acuerdo a la situación que cada quien tenga, ¿qué es lo más grande que Dios nos puede pedir? La vida para bendecirla, la vida para acompañarla, la vida para acogerla. Entonces, por eso esta recomendación que Dios le hace a Josué, líder de este pueblo, es, escucha lo que yo le he dicho a Moisés. Moisés es el representante de la ley, ¿verdad? El pilar para el pueblo judío, porque en él Dios ha revelado su palabra. El único que podía contemplar a Dios cara a cara, era Moisés, ¿verdad? Por su docilidad, por su escucha a esta palabra. Entonces, no hay que tener miedo. La historia de la salvación nos demuestra que quien cree en Dios, quien escucha su palabra, la asimila, la trata de hacer suya, pues va a tener plenitud. Y Moisés, después de tantos siglos, sigue siendo el hombre que guía al pueblo de Israel, pero también el hombre que desde la fe nos guía a nosotros en su palabra, porque es un hombre que escucha la palabra, que vive la palabra, y que desea que muchos en el pueblo sigan a, bueno, en ese momento a Dios, ¿verdad? Iba a decir a Jesús, a Dios, hoy a Jesús, Jesús que se hace palabra. Sí, y fíjense, madre, que pues siempre la experiencia de los personajes bíblicos es muy fuerte, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Abraham, ¿no? Abraham que también, pues ya después de tantos años, ¿no? Noventa años, noventa y nueve, ahorita vamos a ver cuántos, a ver si se lo sabe. Pregunta. De una espera, de un sufrimiento, ¿verdad? De haber pasado por la humillación, por toda esa parte, ¿verdad? Cultural que ellos tenían como principio de decir, pues, bueno, la bendición son los hijos, y tú y yo no tenemos hijos, ¿no? Le decía a su esposa, ¿qué pasará? Y aún así, pues, soportó, ¿no? Vivió esto a la luz de la fe, y no por nada se llama el padre de nuestra fe, y que en ese sufrimiento él fue capaz de escuchar a Dios, y eso también es clave, ¿no? O sea, en medio del miedo, del sufrimiento, pues pedirle a Dios esa gracia, más que de que nos lo quite, más que de que nos ayude, que nos dé esa lucidez para escucharlo, porque nos habla en su palabra, nos habla en los acontecimientos, nos habla en los hermanos, y que, bueno, como Abraham, que lo escuchó, y como usted decía, madre, se lanzó y confió, a pesar de todo, y a pesar de que le pedía cosas imposibles, y de decir, pues, ¿cómo? A la luz de la razón, pero que él, confiando, fue una bendición para su familia, para su esposa, pero sobre todo para la humanidad, y hasta el día de hoy. Así es. Bueno, escuchamos. Incluso, ahora yo quisiera, donde precisamente nos habla de Abraham, ya les vamos a dar la respuesta, esperamos que ya hayan dicho la edad, si dicen la edad, les daremos una sorpresa al final de su programa, una sorpresa muy especial, ¿verdad? Si adivinaron la edad en la que Dios se muestra como bendición a Abraham. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron ahí en sus contactos? ¿Ya les dieron respuesta? ¿Dicen las hermanas que no? ¿Que están bien desanimados? ¿No? ¿Qué pasó, pues? No tengan miedo. Entonces, no tengan miedo, a ver, lancen ahí, ustedes ya tomaron varios por ahí, el primer curso bíblico, y si no, pues hay que solicitarlo aquí a la página para que se los vuelvan a enviar, y el libro del Génesis 17, versículo 1, le vamos a pedir aquí a la Madre Gloria que pueda hacer la proclamación. Sí, claro, con gusto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, señalamos, ¿verdad? Espero que sí le hayan adivinado, si no, se perdieron el premio. Este, 99 años, dice, cuando Dios se le apareció y le dijo, es decir, Abraham, un hombre atento a la voz de Dios. Hoy, a veces uno va a la oración y tú llegas a casa y dices, Dios me habló, y todos, ¿qué te dijo? Se te apareció en un ánimo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No, ¿verdad? Esa voz interior, y que claro que si tomamos la Sagrada Escritura, uno encuentra la respuesta, porque la palabra que Dios le dirige a Abraham, le dice, le confirma en quién él se ha atrevido a creer. Yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, soy tu creador, soy quien te cuida, quien te acompaña, quien te da luces, no estás solo, ¿verdad? Hoy meditaba un poco sobre la figura de San José, y la relación que dice Dios, ¿por qué Dios quiso darle a Jesús un padre adoptivo? Y dice, porque él quería que Jesús tuviera la imagen, la sombra del Padre Todopoderoso. Entonces, el Hijo de Dios tiene la compañía de Dios Padre Poderoso, que le acompaña, que está con él, que le enseña, que le enseñó a hablar seguramente, en la figura de San José. Y se me hizo un gesto muy bonito, porque digo, uno siempre como que necesita el gesto humano, ¿no? Hoy que no te puedes abrazar, que no te saludes, y uno dice, oh, ya que pase la pandemia, porque ya quiero volver a saludar a todo mundo de manera directa, tocarlos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hasta eso extrañamos en este tiempo. Pero esta parte, ¿por qué Dios, verdad, se fija en este Abraham? Dice, para hablarle y decirle a esta edad, un hombre ya que había respondido al proyecto de Dios, dice, vive sin tacha. Y este vivir sin tacha es, si tú escuchas la voz de Dios, no significa que no vas a tener un tache, ¿verdad? Sino una vida de sinceridad, de honestidad, de esfuerzo, ¿verdad? O sea, no se pide perfección, porque, pues, ¿quiénes somos perfectos? Solo Dios es perfecto. Y yo creo que una demanda que hoy a todo cristiano a veces nos hacen es, no estás viviendo, o sea, de manera tan clara tu fe. ¿Verdad? De verdad, de verdad, crees en Dios, te arriesgas. Ahorita que el Papa está visitando Irak, pues, como que a uno le dan así como los mieditos, ¿no? Como que, ay, Dios, me cuídalo, ¿verdad? Ay, Diosito. Y que, por otro lado, digo, bueno, difícilmente, con la gracia de Dios, podría pasar una cosa así. ¿Por qué? Porque, pues, por otro lado, es así como que, quien también representa a la iglesia, ¿verdad? La paz. Y él lo ha dicho. Diálogo. Voy como peregrino de la paz. Y seguramente su palabra se ha hecho sentir en el corazón, de tantos corazones, ahora sí que descorazonados, ¿verdad? No solamente entre los cristianos perseguidos, sino sobre todo en tantos hermanos, como él dice, aunque no tengamos la misma confesión de fe, pero de hecho dice, voy a Canaán donde inició todo, donde Dios llamó a Abraham como padre de una humanidad. Entonces, es algo muy bonito, ¿no? El poder decir, Dios nos ha dejado a un padre para hacernos sentir su presencia. Y la palabra es eso, ¿no? Aquí no nos gusta escuchar a nuestro papá, a nuestra mamá. Bueno, con cariño, porque también de repente nos gala la oreja, ya. Pero es como esa palabra, ¿no? Yo creo que siempre los hijos podemos decir, pues, mi mamá me dio este consejo. Mi mamá me dio, mi papá me dijo esto, otro, ¿no? Y uno no tan fácilmente echa en saco roto aquella palabra, porque Dios, que es padre, sabe aconsejar, sabe guiar a su hijo porque lo ama, porque busca su bien. Así es. Y qué providencial, madre, que precisamente en esta ocasión estemos compartiendo también a partir de esta cita bíblica de Génesis y el Papa esté precisamente en Ur, en Ur, en este lugar donde inició esta historia de la salvación y que providencialmente fue el día de hoy que coincidió con esta cita. Y pues esto nos va a dar pie a la reflexión que viene más adelante de cómo Dios mismo es nuestro compañero de camino y aunque parece muchas veces que aquello que nos pide es ilógico, aquello que nos pide sobrepasa nuestras fuerzas, en realidad es una bendición. Dios nos quiere bendecir y para esto nos pide vivir sin tachas, nos pide dejar muchas cosas e ir adelante solo confiando en Él. Así es. Así es, ¿verdad? Pensaba ahorita en estos momentos de mucha incertidumbre. En la mañana me hablaba una hermanita y decía, ay, reza por mí y me voy a ir a hacer el estudio del COVID, ojalá que no salga positivo. Y pues ella tiene sus dos niñitas, ¿verdad? Y dice, ojalá que no. Y más tarde dice, reza ahora más por mí, porque sí di positivo, mis niñas no. Entonces dice, pues ya las tuvo que llevar mi hermana a cuidar y pues mientras yo me voy a tratar de cuidar para estar bien. Primero. Entonces, pues yo creo que va a estar muy bien con la gracia de Dios, con los cuidados médicos, pero pues rezando también por ella. Pero claro, yo me ponía a pensar en ella y ella dice, híjole, o sea, con quien te, claro, está la familia, pero siempre es como que pues yo tengo que estar bien porque mis niñas, ¿verdad? Son pequeñitas y necesitan de mí. Entonces hay momentos difíciles que nos desconciertan. Pero esta experiencia lo vivimos y lo han vivido muchos hombres, mujeres de fe a lo largo de la historia. Yo quisiera recordar, ¿verdad? Y centrar aquí esta parte de no te apartes de mí. Dios nos diría, yo siempre estoy contigo, yo siempre te hablo, yo siempre te acompaño, pero tú no te sueltes de mí, aférrate a mí, ¿verdad? Ya ha dicho también el texto de Josué, aférrate, vea, fuertemente. Y quisiera que, perdón, pudiéramos buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, este, donde encontramos este momento en el que Jesús padeció, murió. Y el texto nos dirá, parece que unas mujeres por ahí andan diciendo que resucitó, pero nadie lo ha visto. Y quisiera centrar ahorita un poquito la atención en este no apartarnos de Dios, a pesar de la incertidumbre, teniendo una gran confianza en Dios, porque muchos habían acudido a Jerusalén precisamente porque el Maestro se iba a hacer presente y porque iba a hacer una Pascua muy especial. Y yo creo que para todos los seguidores de Jesús en ese tiempo diría, ahora sí, Jesús les va a dar su merecido, ahora sí Él va a reinar, ¿verdad? Porque antes, el Domingo de Ramos, todo el pueblo gritó, Osana al rey, al hijo de David, ¿verdad? Osana, aleluya. Sí, toda la expresión de la alegría, y ahora sí, y pues como que a modo humano dirían, pues no hizo nada, o sea, se dejó matar, ¿no? En otras expresiones, alguien decía, ¿por qué tú te atreves a creer en un Dios que se dejó matar? Porque ¿a poco Él no tenía poder para liberarse de aquellos que estaban atacándolo, ¿verdad? O sea, todo el juicio que le hacen, y después el morir en la cruz. Entonces, para muchos es ¿por qué murió? ¿Por qué no hizo nada? Entonces, esta parte es la que nosotros quisiéramos hoy centrar. Y yo quisiera que iniciáramos en esta experiencia tomando algunos de los versículos. Este, en el capítulo 24, versículo 13, versículos del 13 hasta el... Vamos a ir tomando algunas partecitas del 13, y vamos a tomarlo hasta el versículo 18, hasta el 18. A ver, vamos a pedirle a Bexa que nos haga favorecer la proclamación. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofaz, contestó, ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera parte, ¿verdad? Donde Jesús sigue estando con su pueblo en el momento triunfal, durante la pasión. Y después de que estamos hablando prácticamente del sábado santo, ¿verdad? Ya Jesús ya está prácticamente, ha resucitado, está resucitando. Y en esta parte encontramos a estos dos discípulos de Emaús, que son bien conocidos así, pero llama la atención que dice, iban de camino. O sea, a Emaús habían estado en Jerusalén, con expectativa, Dios se va a manifestar, el gran milagro. Y ahora iban, de regreso, tristes, desanimados. Jesús no fue lo que ellos esperaban. Y era tan grande su tristeza, su frustración, casi podríamos decir, ¿no? Porque las cosas, pues no se habían sucedido como se esperaban. ¿Cuántas veces uno tiene esta experiencia también de decir, no, mira, que ahí que voy a trabajar y que con ese dinero, yo no sé, que me voy a poner a estudiar. Y ni estudió, se fue a la fiesta, se compró una moto, una cosa, ¿verdad? Y no logró la expectativa. Y a veces es decir, bueno, trabajé tantos años, ¿y qué hice? No hice nada. Las cosas no funcionaron. O quien a lo mejor se casa, ¿no? Ay, no, mi príncipe azul y que me va a construir mi castillo. Y siguen rentando, no hay castillo. Entonces, es como esa parte de decir, las cosas no son como yo imaginé. Y esa tristeza, a mí me llama mucho la atención, porque dice que en el versículo 15, mientras iban conversando y discutían, Jesús mismo se acercó. Es Él el que toma la iniciativa y comenzó a caminar con ellos. Así es Dios. Como que Dios es discreto, ¿no? Dios no llega así como que empujando, a ver, ya llegó aquí el Salvador, ¿no? Discretamente empieza a caminar contigo. A veces uno dice, bueno, pero ¿desde qué momento el Señor empezó a poner sus ojos en mí? ¿Desde qué momento Dios me fue acompañando? Y yo no era consciente de esta experiencia de la cercanía. Ajá. Y dice, ¿verdad? Empezó a caminar con ellos. Como que no es muy tomado en cuenta. Pero el versículo 16 dice, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. ¿Qué sería eso que les impedía darse cuenta? La tristeza. La tristeza, el desánimo, pues nada que no hayamos experimentado cada uno de nosotros en algún momento y que como estos discípulos, sin duda tenemos ganas, ¿verdad? Ellos como decías, estaban de camino, ellos ya venían de esperar, querían, ellos confiaban en algún momento en que algo grande iba a suceder, pero pues no, no fue como ellos pensaban. Sin embargo, no quiere decir que la presencia del resucitado estaba entre ellos, ¿no? Entonces, sí, el desánimo, el miedo, la tristeza, nos ciegan y no nos permiten ver esa compañía, ¿no? Yo recordaba esa anécdota que a lo mejor ustedes también ya han visto de esa pintura de las huellitas. Ah, sí. Que van en la playa y que le dice, bueno, más o menos así, decían que iban los dos. Versión de traigo. Parecía, es mi versión, que iba en la playa y él veía como había dos pares de huellitas, las de la persona y las de Jesús, ¿no? Y ibas conmigo, pero pues cuando vino el problema, las dificultades, pues ya nada más vi una, tú te fuiste, ¿por qué me dejaste? Y pues no, Jesús le contesta, ¿no? O sea, es que las huellas que tú ves, las únicas huellas que tú ves son las mías, yo a ti te llevo en mis brazos, ¿no? Entonces, es eso, hermano, yo creo que es, este, pues, abrir la mirada del corazón, aunque a veces la, el sabor de boca, el sabor de, de, así, ¿no? Es amargo, el trago es amargo, pero no hay que desconfiar, y como decía, O sea, centrarnos en esta parte de, del tema que dice, no te apartes de mí, porque en realidad somos nosotros los que nos alejamos, y que si nos, a veces nos sentimos como que, con el agua hasta el cuello, y que a veces ya ahogarnos, pues es porque tal vez no hemos dado esa mirada y esa oportunidad de que Jesús entre a nuestra casa, de que Él se siente con nosotros, de participar de la Eucaristía, ¿no? Porque esto es lo que ahorita va a continuar, ¿no? Hasta que ellos vuelven, o sea, como que Jesús ya no hallaba ni cómo decirle, ¿verdad? Pero, no tiene paciencia, o sea, como dice la madre, es tan paciente, que espera, o sea, bueno, nos escucha, ajá, nos instruye, y eso también es muy sano, yo creo que cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia, cuando estamos decepcionados, es bueno también decirle a Dios, me siento así, ¿no? Y siento que ya no está, o sea, que el resucitado, pues no, no fue lo que yo esperaba, ¿no? No fue lo que yo pensé que tú me ibas a dar, es que yo te pedí esto, o sea, es como una, por así decirlo, como pelearse también con Dios, o sea, me decepcioné, yo pasé esto, y estoy triste, porque, porque tú sabes que perdí a esta persona, y me siento mal, o sea, también es válido, es humano, pero no, no quedarse ahí, no quedarse ahí, ir adelante, porque ahorita también, pues, es lo que, lo que la madre, muy atentos, muy atentos, porque la madre nos va a dar lo que sigue, pero sí, ciertamente, como bien menciona, la hermana, ¿sabe? ¿cuántas veces nosotros estamos así? Ni, no nos damos cuenta, que Jesús camina a nuestro lado, y Él está ahí, somos nosotros los que estamos incapacitados para verlo. Sí, ahorita, recordé, ¿verdad? del testimonio de una persona, que dice que le iba muy mal en la vida, dice, yo dije, ya no quiero vivir, no quiero vivir, intentó varias formas de suicidio, y todas le fallaron, por lo menos tres veces, que tomó pastillas, que se quiso colgar, se cayó de regadera, dice, bueno, todo me salía mal, dice, pero yo después un día dije, ya, voy a dejar a mi familia, porque me he hecho problemas familiares, dice, me fui, tomé un camión, tomé otro camión, o sea, yo viajé, la rumbo, dice, llegué a Michoacán, dice, y después ahí, pedí un autobús, así que va a los pueblos, me subí a un puente alto, y dije, aquí, ¿a quién me va a ayudar? Aquí nadie me conoce, y se aventó del puente, y pues hasta la fecha, ¿verdad? no, no puede caminar del todo bien, pero me aventé del puente, y yo dije, ya, y si todavía le dije, Dios mío, por favor, ayúdame, ahora sí ya, es el momento que tú me recojas, perdón, y dice, y me lancé del puente, me dice, ahora yo soy consciente, pues cómo Dios me iba a dejar morir, y yo estaba dialogando con él, pero yo pidiéndole que ya, ahora sí me muriera, y dice, y pues no, cuando yo desperté, de la caída del puente, estuve en un hospital, me auxiliaron y todo, después llegó un sacerdote, habló conmigo, yo me confesé, le dije todo lo que había hecho, que no quería vivir, y lo empezó a orientar, bueno, para terminar, finalmente, él toma la conciencia de decir, bueno, si con todo, todos mis intentos, no fue voluntad de Dios, que yo me muriera, pues es que Dios quiere que vive, y ahora, él es una persona, que se la dedica, a estar ayudando, a cuanta persona puede, y a veces ya ni puede, pero él dice, es que yo tengo que ayudar, porque si Dios me dio la vida, es porque él quiere, que yo haga el bien, y yo digo, verdad, pensando en él, si él hubiese seguido su vida, como la llevaba, a lo mejor no le preocuparía, y sería indiferente, a muchas personas, pero porque él reconoce, que Dios le dio la vida, ahora se ha convertido en alguien, que ayuda a los demás, y de hecho, verdad, el desánimo tan grande, quisiera citar algunas partecitas, siguiendo la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, por si tienen por ahí su Biblia, porque me llama la atención, verdad, cuando le hacen esta pregunta, en el versículo 17, o sea, solamente tú sabes, no sabes, eres el único, que no sabes lo que ha pasado, pero esta expresión, yo la verdad, tengo subrayada en la Biblia, al final del versículo 17, se detuvieron tristes, verdad, que es lo que, ya ha comentado, este, Bex y Gloria, se acaba de ir la luz, ahí se nos fue la luz, pero, estamos ambientando, esta es la ambientación del momento, es como una noche romántica, con la palabra de Dios, bueno, pues, con la luz que, podemos tener, vamos a continuar, para, pues, tratar de concluir, esta partecita, muy importante, bueno, porque el texto sagrado, precisamente, lo que hace mención, es la narración de tristeza, que ellos expresan, lo que había en su corazón, y por eso, así el ambiente también, entonces, donde ellos le dicen, a mí me llama mucho la atención, porque en el versículo 19, le dicen, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeto poderoso, nosotros teníamos la esperanza, de que él sería, el que había de liberar, a la nación de Israel, pero ya hace tres días, que pasó todo de, todo eso, y aunque algunas mujeres, nos han dicho, que ha resucitado, nadie, lo ha visto aún, palabra de Dios, te alabamos Señor, entonces, esta parte, verdad, donde explican, cuál es la tristeza, del corazón, de los discípulos, el que Dios, pareciera, no ha respondido, a sus expectativas, pero Dios, está ahí, Dios está caminando, con ellos, Dios los está escuchando, y enseguida, Jesús toma la palabra, que le voy a pedir, a la madre Gloria, que nos haga favor, de proclamarla, brevemente, este, en los, San Lucas, capítulo 24, versículos, del 25, al 27, Entonces, Jesús les dijo, que faltos de comprensión, son ustedes, y que lentos, para creer, todo lo que dijeron, los profetas, acaso, no tenía, que sufrir, el Mesías, estas cosas, antes de ser glorificado, luego, se puso, a explicarles, todos los pasajes, de las escrituras, que hablaban, de él, comenzando, por los libros, de Moisés, y siguiendo, por todos los libros, de los profetas, palabra de Dios, te alabamos Señor, entonces, Jesús, pacientemente, Jesús, nunca se cansa, yo creo que, tener bien claro, verdad, cada vez, uno dice, ay Dios mío, yo creo que ya te canse, yo escucho luego esto, Señor, perdóname que ya te canse, Dios nunca se cansa, porque Él es Dios, y Él con toda la paciencia, sabe entender nuestras fragilidades, había alguien que perdió un ser querido, y me decía, madre, yo fui y me peleé con Dios, y le dije sus cosas, yo la escuchaba, y le digo, pues estuvo bien, porque desahogó su corazón, y después, pues después me puse a llorar, y le dije, tú eres el dueño de la vida, y te agradezco que me diste a mi hija, y si es el momento en que tú decides llevarla, o sea, al final la señora como que dice, pues yo creo que Dios no se enoja, verdad, porque uno le diga lo que siente, y le digo, claro que no, a Dios le agrada que seamos sinceros con Él, así los discípulos decepcionados, le dicen a Jesús, pues nada de lo que esperábamos resultó, pero dice Jesús, este, les dice así como que, faltos de comprensión, entonces, tanto se les ha dicho, no estaba esto ya escrito, cuántas veces conocemos la palabra de Dios, pero en los momentos difíciles, como que se nos va la onda, dicen por ahí, verdad, es normal, porque Dios sabe que hay una sensibilidad en nuestra naturaleza humana, una fragilidad, y Dios comprende esos momentos, y yo creo que es cuando Dios, de manera más cercana, como ya platicaba la hermana Bexa, pues Dios nos abraza, Dios nos tiene en su mano, y siempre se dirá que la oración más escuchada, por Dios, porque es la más sentida de nuestra vida, es cuando vivimos esos momentos duros, entonces, es válido que tú, de repente, por lo que Dios nos puede permitir vivir a cada uno, pues uno llore, yo siempre les digo a veces a las personas, vayan y digan el tantísimo, pero me quiero pelear con Dios, peleate con Dios, pero eso sí, al final, escucha también la parte de Dios, porque algunos, solamente como que, me voy a ir a pelear, y me voy, no, ahora, Dios dirá a veces, ahora siéntate y escúchame, que es la actitud que toma, con los discípulos de Maús, empieza a explicarles, desde Moisés, todas las sagradas escrituras, y también, los profetas, es decir, las promesas, que Dios, había dictado, a su pueblo, entonces, la palabra de Dios, Jesús les dice a los discípulos, la palabra de Dios, es la que va a aclararles, todas las inquietudes de su corazón, de su mente, ver su razón, de sus inquietudes, verdad, por más duras, y por más difíciles, que estas puedan ser, y bueno, este, hay otro momento, verdad, porque después de que, él va, va escuchando, como que ellos están atentos, desde los siguientes versículos, como que, yo imagino la escena, como que se gozaban, así de que, ay, algo me está llenando, mi corazón, algo está dándole sentido, a mi vida, ahorita que estoy escuchando a Jesús, porque yo digo, cuántas veces la palabra, ha sido eso, como una luz, que ilumina la propia vida, el entendimiento, los proyectos que tenemos, pero viene otro momento, muy especial, porque bueno, ellos le dicen, maestro, ya es tarde, porque Jesús, como que fingió, que iba a seguir su camino, y ellos dicen, no, mira, ya la tarde está cayendo, quédate con nosotros, a tomar, este, el pan, y entonces viene este momento, muy bello, que es uno de los pilares fuertes, con los que Dios nos dice, no te apartes de mí, número uno, a través de la escucha, de la palabra, y número dos, pues vamos a ver, lo que ahora el evangelio de San Lucas, nos dice, en este capítulo 24, versículos, este, del 30, hasta el 33, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche, Jesús entró pues, para quedarse con ellos, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se lo dio, en ese momento, se les abrieron los ojos, y reconocieron a Jesús, pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro, no es verdad, que el corazón, nos ardía en el pecho, cuando nos venía hablando, por el camino, y nos explicaba las escrituras, sin esperar más, se pusieron en camino, y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos, a los once apóstoles, y a sus compañeros, que les dijeron, de veras, ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón, Palabra de Dios, te alabamos Señor, entonces, esta expresión, el título del programa de hoy es, no te apartes de mí, y también para nosotros, hablarle a Dios, sería decirle este versículo, este 29, donde dice, que obligaron a que se quedara con ellos, quédate con nosotros, porque ya es tarde, la tarde, la noche, sinónimo, bueno, ahorita es ambiental, no bien de otra cosa, pero normalmente las tinieblas, pues es la ausencia, verdad, de la paz de Dios, las tinieblas, pues es como el reino del mal, verdad, algunos dirían, entonces, es decir, ellos dicen, mientras tú estás, nuestra vida tiene luz, mientras tú estás, la vida tiene una solución, mientras tú estás, hay paz, y cuando tú te ausentas Señor, la vida se convierte, en obscuridad, en tinieblas, y por eso esta expresión, de quédate con nosotros, en tu palabra, y es muy bello, ver la imagen, verdad, como Jesús, abcede a quedarse, porque no solamente, entró a su casa, así como, bueno, está bien, a ver, dónde está la comida, no, entrar a la casa, significa, entrar al hogar, entrar al corazón, entrar, verdad, a lo más íntimo, de una persona, y ellos, no solo le permitieron a Jesús, entrar al lugar, de local, verdad, no, sino le permitieron entrar, en su corazón, porque antes dijo, que la tristeza, les impedía ver a Jesús, y ahora que ellos, han tenido esta disponibilidad, han podido ver, a Jesús, y dice que cuando, ya están a la mesa, Jesús, bendice el alimento, lo parte, les da, el pan, y dice, en ese momento, se les abrieron los ojos, también se me hace bellísimo, esto, porque, siempre para mí, la eucaristía, eucaristía, y la palabra de Dios, son como la medicina, para sanar las heridas, para sanar las dificultades, entonces, la palabra, ilumina, verdad, hace comprender, pero el cuerpo del Señor, sostiene, sana, salva, verdad, que tiene este, este sentido, sobre todo, que es la, la salvación, de la vida para todos, entonces, si nosotros queremos, que la palabra, nos sane, pues necesitamos acogernos, a la palabra de Dios, y a la eucaristía, y hacer esta experiencia, de los discípulos, que Él, lo logra, y lo hace todo, en nuestra vida, así es, y indudablemente, hermanos, el camino de Maús, es el camino de la vida, y es el camino, que todos recorremos, y en el que el Señor, no nos deja, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras dificultades, en medio del desaliento, esos días, esos inclusive meses, o inclusive años, en que, parece que todo va mal, que las cosas no mejoran, que vemos fracasados, nuestros intentos, de mejorar, o de cambiar la situación, en todas estas circunstancias, no estamos solos, en el camino, el Señor, se hace compañero, de vida, compañero de camino, está a nuestro lado, y como bien nos explica, la madre Lupita, Él está ahí, y nos escucha, deja que le hablemos, que te pasa, de que vienen hablando, como si no lo supiera, ¿verdad? Lo sabe todo, pero de todas maneras, nos pregunta, y deja que nos desahoguemos, pero ya que nos desahogamos, nos instruye, entonces, ese es nuestro Señor, que nos acompaña, que está con nosotros, y de verdad, tenemos tanto que agradecer, porque, Él no se aparta de nosotros, por eso la petición de, no te apartes de mí, yo no me aparto de ti, pero tú, no te apartes de mí, sí, ese está el propósito, y ojalá que, este, sea un deseo, ¿verdad? Cada ocho días, tenemos una reflexión, que va, como retroalimentando, nuestro camino de cuaresma, pues que esta semana, ¿verdad? Que prácticamente, ya va a ser la tercera semana, de cuaresma, pues sea para nosotros, el camino sigue, pero que sea un camino de vida, donde no apartarnos de Dios, porque tenemos la certeza, que Dios siempre, nos acompaña, nunca nos deja, sino está muy cerca de nosotros, simplemente hace falta, abrir el corazón, disponernos, y podremos ver a Dios, de cara a cara, y de manera tan cercana a nosotros. Así es, pues bueno, pues miren, gracias a Dios, hemos llegado ya al final, de esta transmisión, y no digo porque, estemos casadas, sino porque, pues hasta los medios, este, pues todavía, pudieron soportar, esta transmisión, y pues damos gracias a Dios, por ello, y por todos los que hoy, se conectaron, seguimos invitándolos, a que ustedes compartan, esta transmisión, nosotros no sabemos, hasta dónde puede llegar, verdad, la palabra de Dios, en el momento indicado, para muchas personas, que sin duda, estén pasando, por estos problemas, o la situación, verdad, que ahorita también, la pandemia, nos da, pero creo que también, las consecuencias, que estamos viviendo, pues también, limitan mucho, verdad, a las personas, para poder vivir su fe, y por lo mismo, pues tampoco sentir, el consuelo de Dios, entonces, pues agradecemos, Guadalupe Reyes, Julia, Leticia, bueno, aquí los vamos a ver, más concretos, Irma Gómez, desde Jalisco, Yamil León, desde Chimalhuacán, allá, cerca del CNR, Almita y Manolo, Rosita Maya, Susana Ruiz Álvarez, Pilar Lira, desde Querétaro, a Susana, o desde Tlalpan, hola Susy, ánimo, Pats Rey Nex, desde Amecameca, Aleche Pérez, saludos, Madre Lupita, Ana Karen Juárez López, desde Atitalakia, Madre Lupita y Madre Gloria, saludos, María Lamberde, Landa Verde, Anita Flores, desde Cotacachi, Cotacachi, Juanita Centeno Gómez, y pues varios, ¿verdad? Marilú, Grego Bautista, Angélica Ventura, mi mamá, hola, saludos, María Concepción, Juan José Navarrete, Evita Valderas, Lau Guadalupe, Gómez Cruz, bueno, en fin, agradecemos mucho, ¿verdad? su presencia, y pues sobre todo, pues nos quedamos con esta palabra de Dios, que sin duda hoy fue también para nosotros mucha luz, y pues recordar, ¿verdad? la tristeza como a los, a los discípulos de Maús, pues, una mirada hacia el pasado, hacia lo que fue, pues no les dio más que, pues esa, vivir ese desánimo, esa tristeza, y pues el miedo siempre va a mirar alrededor, ¿verdad? ay, ¿dónde estoy? ay, no puedo, pero la fe nos va a hacer mirar hacia adelante, entonces, y mirar al resucitado y esta cuaresma, providencialmente, podemos vivirlo de una manera muy cercana, muy profunda, este, viviendo este tiempo con la palabra, con los sacramentos, en la medida de lo posible, y pues los esperamos dentro de ocho días, agradecemos la presencia de la madre Lupita Lara, aquí la madre Gloria y, y yo, bueno, una servidora, estaremos aquí con ustedes, también compartiendo, y nuestras invitadas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, oramos por todos los que nos acompañan, a través de las redes, y aquellos que también, se encomiendan a nuestra oración, y pues también nos encomiendamos nosotros, a su oración, para que sigamos haciendo el bien que Dios quiere, y que nuestra sociedad necesita, y nosotros deseamos. Sí, Dios los bendiga a todos, hasta luego. Gracias.